Chula, ella está bien chula, mueve su cintura, baila hula hula, chula, ella está bien chula, mueve su cintura, baila hula hula, mueve su cintura, baila hula hula, hazlo con soltura, sabe que está bien chula y dura, bailando hula hula, como tú ninguna, porque eres calentura pura, baila hula hula, hazlo con soltura, sabe que está bien chula y dura, bailando hula hula, como tú ninguna, porque eres calentura pura. Chula, ella está bien chula Mueve su cintura, baila ula hula Chula, ella está bien chula Mueve su cintura, baila ula hula Chula, chula, chula Está bien chula, mueve, 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 su cintura Baila, baila, baila Ula, hula Lo mueve, mueve, mueve sin censura Chula, 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 está bien chula Mueve, mueve, mueve su cintura Baila, 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 hula, hula Lo mueve, mueve, mueve sin cintura Lo que ella está bien chula Me perderé con ella y tendré una aventura Bailándome di cuenta que ella es sangre pura Y descubrí que lleva fuego en su cintura Ella es candela pura Me quema, qué rico el movimiento de esa nena Quiero que ella me juzgue y pagar una condena Muevelo como culebra, culebra Muevelo como culebra, culebra Muevelo como culebra, culebra Muevelo como culebra, culebra Chula, ella está bien chula Mueve su cintura Baila, hula, hula Chula, ella está bien chula Mueve su cintura Baila, hula, hula Y ando buscando una chica que lo mueva bien Que lo mueva bien Bien una que baila, hula, hula Y que lo mueva bien Que lo mueva bien Bien, bien, bien chula Dice Chokitón y tengo calentura Que lo mueva bueno, rico y sin censura Que no tengo una varilla en su cintura Que sea candela pura Chula, chula Mueve su cintura Chula, chula Bailando hula, hula Chula, chula Mueve su cintura Chula, chula Bailando hula, hula Chula, ella está bien chula Mueve su cintura Mueve su cintura Baila, hula, hula Chula, ella está bien chula Mueve su cintura Baila, hula, hula Esta canción es dedicada pa' todas las chicas que mueven su cintura Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Hicido la locura total This is a mano tomar Sanaya Records Yeah iguance Es por tu tienda Chula, chula Bailando hula, hula Mueve su cintura